Yo te conocí en una etapa de músico, por ahí anduvimos tocando y haciendo ruido, y una cosa que me sorprendía, y justo voy a englobar los temas y ya me callo para escuchar tus historias, es que yo los veía en una camionetita, y esa camionetita era como para mí, con todo respeto, y tu familia si nos ve, como auto sardina, porque de ahí salía primero tu papá, salía tu mamá, salías tú, y luego salían tus hermanos, y luego salían los instrumentos, y luego los amigos, y a mí me emocionaba que siempre estaban juntos, yo pues no tuve ese privilegio, estoy muy bien con mis padres, pero creo que eran la única banda que en una tocada iban todos, y a mí siempre me dejó marcado tu familia, y voy a hacer este comentario otra vez con respeto, más que su música que siempre estaban juntos, ¿cómo se da esto? Cuéntanos un poquito esa etapa de tu vida, ¿cómo era vivir eso? porque tus papás los llevaste a lugares que no, o sea, la verdad es que se aventaban tus papás en acompañarnos y estar con nosotros en lugares que tal vez no eran para ellos, por favor adelante, cuéntanos un poquito esa etapa. Este, sí, cuando empezó este sueño de, este, o deseo, más que sueño, porque pues lo hicimos real, ¿no? Este, de tener una banda, este, pues lo que lo provocó fue la unidad, la familia, la unidad. Primero empezamos con unos primos, y mi hermano y yo, este, empezamos a darle, y familia, familia, familia. Empezamos a crecer, después se agregó mi hermano, mi tercer hermano, este, y se hizo más, todavía más fuerte en este tema, este, y mis papás, como te comento, desde siempre, ¿qué quieren hacer? Pues ahí está, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué más? Ahí está, ¿qué más? ¿Qué más? No, no éramos una familia opulenta o adinerada, pero sino con un deseo de, ¿tienes un sueño? Pues dale, échale, dale, disfrútalo, y gózalo, ¿no? Este, y lo que podamos, dale. Entonces, pues a mis papás siempre les gustó el ruidazo, siempre, siempre. A una horita, si voy a casa de mi mamá, y tiene ahí la música, todo lo que da, y canta y canta. Este, mi papá compró esa camioneta, entonces, a cargar gente. Siempre hemos sido una familia que, que atrae gente siempre, siempre. Desde mis papás, este, y luego nosotros, ya cada quien por separado, siempre queremos tener gente aquí cerquita, siempre. Entonces, imagínate ahorita, en estos tiempos donde la gente está alejada, es como que, ay, ay, ya, quiero más, acá. Nos falta gente, nos falta gente. Sí, esa cosita de, de, de sentir el murmullo aquí, allá. Este, entonces, como nosotros todavía no manejábamos carros ni, ni edad, este, pues mis papás nos ayudaban a llevarnos todo. Y empezamos a, como empezamos a tocar, mucha gente, muchos amigos empezaban a escucharnos, y, ay, ¿dónde? Allá, va, venga, vente, yo los llevo, yo los llevo, yo los llevo. Este, y sí, sí, hay muchas historias de, de llegar a un evento, una tocada, y bajarnos como 30 chavos. Fuimos a Saltillo una vez, era la primera vez que manejaba una camioneta a Saltillo, y metimos como 30 chavos en, en la van, este, y era en la noche, y ahí íbamos, en la noche. Y todos iban en escándalo a la casa, y yo iba así sudando con las manos super duras, de que, no, no, no quiero chocar. Este, pero yo no les quería agüitar la fiesta que traían ahí atrás. Llegamos allá y, no, fue una locura. Este, fuimos a Coatzacoalcos con, con nuestros amigos de Celestial. Este, y era la primera vez que mi papá iba también a, bueno, que manejaba a Coatzacoalcos, hasta Coatzacoalcos, es hasta abajo, ¿no? Nos, nos dijo Ricardo de Celestial, no, hombre, son seis horas de aquí a Veracruz. Y sí, son seis horas de aquí a Veracruz, donde inicia, ¿no? Este, y como dices tú, de que nos llevaban a muchos lados, este, y sí, fuimos hasta allá, y fue una total locura, ¿no? Este, pero sí, siempre fue como un tema de unidad, este, siempre, siempre, siempre. Y ahorita que, que pasó el tiempo, que hicimos muchas cosas, que nos casábamos, que es trabajo y todo, empezó a surgir otra vez esa llamita de, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Y ahora, que estamos volviendo a ensayar, que estamos volviendo a tocar, nosotros aquí en, en, en nuestro grupo, en nuestra casa, ¿no? En su casa, este, lo que nos, lo que se está, lo, la razón por la que estamos haciéndolo es exactamente la misma, por la unidad, ¿no? Somos la, la, no más la banda los que estamos juntándonos, pero en esta unidad está habiendo como una cosa de, un, ¿cómo te puedo decir? Como un refresh, ¿no? Un refresh de, de, yo sé tocar, yo sé hacer rock, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Pues vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y nos está como, sí, haciendo un refresh totalmente, en temas de soñar, de crear, tenemos una, un día de ensayo, así exacto. Es nuestro, nuestro tercer ensayo esta semana. Pero estamos súper emocionados, como si estuviéramos empezando a ser una banda, ¿no? Así, como, como si fuera la primera vez, este, entonces, la unidad era lo que, lo que hacían nuestra, a nuestra banda ser, no tanto vernos rockeros, o vernos, así, guasá, sino un, unir gente, unirnos, unirnos, juntar gente, este. Y, casualmente, esa, esa cosa de unir gente, pues, provocó después, con el tiempo, un grupo de un montón de chavos, un montón de locos, igual de nosotros, y salimos a hacer las más cosas, que era Espera Brillar, este, y eso provocó un, un, una cosa de una banda, ¿no? Este, de hecho, así se llama una de nuestras rolas, Espera Brillar, que era un deseo de, bueno, es un deseo de hacer, de dar luz, ¿no? Este, este, pero sí, la unidad siempre fue como que el núcleo de, de lo que hacíamos o lo que hacemos con la banda, y con estos otros deseos o sueños o proyectos, ¿no? Voy rescatando algunas ideas, dices, la unidad, la familia, lo hacemos por nosotros, y eso está padre. Los artistas más prominentes en la historia, probablemente tú sabes más de esto que yo, pero no dibujaron, no pintaron, no esculpieron para alguien más. Primero lo hicieron para sentirse bien, para estar bien consigo mismos, para estar bien con su familia, y después de tiempo, de años, nosotros valoramos esas obras. Nosotros valoramos el esfuerzo que ellos hicieron, pero primero era buscar esa paz. Ahora, la segunda cosa que quiero conectar de la unidad y de, de estar bien con uno mismo, es el hecho de siempre querer comunicar el mensaje, y ese, ese es el Andrés, el chiquillo, el, el decidió, quiero decir algo. Y lo conecto, finalmente, el tercer elemento es, es el nombre de esa canción que lo tenía por aquí, espero brillar. Pero, entonces, por favor, amplíame esta idea. Entonces, no es brillar para ser artista. O sea, no es, porque, porque finalmente hay iniciativas de todo mundo, y a lo mejor alguna vez hemos caído ahí, de espero brillar para que me vean, espero brillar para lucir, espero brillar para que me conozcan. O sea, ¿cuál es la iniciativa de unidad y de comunicar el mensaje de espero brillar de ustedes, o tuya? Sí, este, pues, haciéndolo más grande, digo, así como comentabas, no centrándome en el grupo de chavos que nos pusimos a chambear, ni en la rola, este, sino un deseo de eso, de ser luz, como un faro, ¿no? Un faro que brilla, que alumbra, que guía, que al que anda de pronto, no sabe ni a dónde ir, ni qué hacer, es como que, mira, hay un camino, ¿no? Dale, este, es eso, es el deseo de ser una luz, ¿no? De ser una guía para alguien. Este, pero está muy interesante, eso que me dices tú, de, no lo había pensado nunca así, de, espero brillar como espero ser famoso, pues, no, es, es esperar, guiar, ser una luz, ser una, este, un camino, no sé, un camino para alguien, o para ti mismo, ¿no? Este, este, y al estar alumbrando a alguien más, vuelvo a la misma idea, al estar alumbrando a alguien más, estar alumbrando el camino, pues, es muy fácil voltear hacia abajo y decir, ah, pues, yo estoy alumbrando un camino, y aquí está mi camino, y ahí vas caminando, ¿no? Es como el que va en un, en un, en un monte caminando con una lámpara, puede ir gente atrás y decir, ah, voy a seguir a este, porque tiene una luz, pero este también va caminando en sobre, una, una marcha, ¿no? Este, este, yo creo que va mucho por ahí, en espero brillar en ser un, ser una luz para alguien más, ¿no? Este, es totalmente eso, 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 tal cual.